¡Alto! ¿Qué se merece mi amigo Jero? ¡A la paza! ¡A la paza! ¡A la paza, sufrido! ¡A la mujer china! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidó, traguero! ¡Y cuidó, tochista! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé este por qué no lo llevan a la monumentación de S.H.P., una de las mejores películas. Lo presento a mi amigo Jero, lo vamos a subir al YouTube. Saludos Jero a la página ahí, a H.P. Jero. Y en alegre vamos a juntarnos a ver cuáles son los mejores cuáles. ¡Es todo mi Jero! ¡Bienvenido a firmaciones S.H.P., su amigo Chocos y Mieros!